Hola a todos, me llamo Juan Carlos Cuestas, soy profesor de Economía en la Universidad Yaume Primé de Castellón y en el vídeo de hoy me gustaría tratar un tema bastante interesante y es la evolución del mercado inmobiliario. Tenemos que recordar que España y la mayoría de los países del mundo han sufrido la pandemia y eso ha tenido una serie de consecuencias económicas bastante importantes. Probablemente nos hayamos encontrado ante la peor caída de la economía del Producto Interior Bruto desde la Segunda Guerra Mundial. La razón por la que las economías han caído tanto en los últimos dos o tres meses no están relacionadas directamente con la pandemia sino con las medidas que se han adoptado para paliar los efectos de la pandemia y para aplanar la curva de contagio. Tenemos que recordar que lo que se ha hecho ha sido poner las economías en un coma inducido. No es que las economías estuvieran para tirar cohetes antes de la pandemia en enero pero bueno pues no estaban del todo mal, no había problemas estructurales demasiado graves. Muy bien, ¿y cuál ha sido la reacción del mercado inmobiliario? Bueno, ¿por qué hablamos del mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario es un tema muy importante. Si recordamos en la crisis de 2008-2009 en adelante fue el mercado que más sufrió las consecuencias de la crisis, con caídas brutales de los precios, con pérdidas millonarias por parte de bancos y el hecho de que muchos países entraron en un problema de deuda estructural dadas las condiciones económicas del momento. Tenemos que recordar también que los precios de las viviendas suelen estar bastante relacionados o correlacionados o yo diría incluso causados por la evolución de la renta. Es decir, si nosotros cobramos más, pues esto implica que podemos permitirnos una casa o un piso más caro y esto es porque el banco va a confiar más en nosotros y por tanto nos va a prestar más dinero para esa casa o ese piso. Muy bien. Entonces, si este es el caso, si la renta es un factor tan importante en el precio de la vivienda, dado que hemos observado y que todavía predecimos que la economía, el producto interior, el producto, la renta está cayendo y ha caído, lo que deberíamos esperar es que el precio de la vivienda también cayera, hubiera caído durante estos meses. Bueno, pues justamente eso no es lo que hemos observado. Lo que se ha observado en la mayoría de los países del mundo, incluso en España, es que los precios de la vivienda se han mantenido o incluso han aumentado y esto puede generar cierta controversia o cierta duda a los economistas, pero bueno, hay razones tanto de oferta como demanda. Cuando hablamos en economía de mercados tenemos que tener en cuenta los factores que afectan a la oferta y los factores que afectan a la demanda. La demanda de vivienda somos nosotros, aquellos que compran vivienda y la oferta de vivienda son aquellos que construyen o que quieren vender su casa, su piso. Bueno, lo que hemos observado es que había un parón, pero había un parón tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por tanto, no es que la oferta se haya seguido moviendo hacia un lado, hacia arriba o haya aumentado y la demanda haya caído, la demanda que en este caso depende de la renta, sino que simplemente ha sido un parón de las dos, la oferta y de la demanda. Por lo tanto, no ha pasado mucho. Por lo tanto, también tenemos que recordar que la mayoría de los países lo que han tratado de hacer es de inyectar ayudas en el sistema para paliar los efectos de la pandemia. Los bancos centrales han tratado de relajar la política monetaria y han inyectado también liquidez al sistema con tipos de interés muy bajos. Los tipos de interés bajos benefician a la persona o a los individuos que quieren pedir prestado y por qué hace que la inversión en una nueva vivienda sea. Bueno, pues dado que hemos observado un parón tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda, más los gobiernos han tratado de paliar los efectos de la pandemia vía medidas de política fiscal expansiva, así como los bancos centrales también han seguido políticas monetarias expansivas bajando los tipos de interés, bueno, pues esto ha tenido un efecto positivo sobre el mercado inmobiliario y por eso observamos que realmente los precios de la vivienda no han caído, de hecho en algunos casos incluso han seguido aumentando. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Bueno, yo creo que es difícil de predecir el futuro, no usamos bolas de cristal en economía, pero yo me atrevería a decir que si bien los precios de la vivienda no han caído o han seguido subiendo durante los últimos meses, yo creo que cierta estabilidad sí que es posible que observemos en los próximos meses. Tenemos también que tener en cuenta que esta crisis es distinta que la crisis de 2008-2009, la crisis de 2008-2009 venía por problemas estructurales, en este caso ha sido una crisis inducida, que todos los países han tenido que poner sus economías en coma, coma inducido como hemos comentado anteriormente. Muy bien, ¿qué observamos también? Observamos que las empresas promotoras están mucho más seneadas de lo que estaban en el 2008 y que los bancos están mucho más preparados para un tipo de evento como el que tenemos ahora de lo que estaban preparados en el 2008. Por lo tanto, esto es lo que me hace pensar que si bien es posible que haya cierta estabilidad en los precios, yo no soy capaz de ver un batacazo como el que vimos después de la crisis de 2008. Me podría equivocar, espero no equivocarme, pero yo creo que lo que va a ocurrir es que el mercado inmobiliario apenas va a sufrir la pandemia. Cierto es que en España, por ejemplo, se venden muchos pisos, muchas casas a turistas extranjeros y como hemos dicho en otros vídeos, el turismo en España está sufriendo bastante, la restauración, etcétera, están sufriendo bastante. No hay entradas de capital extranjero porque simplemente los extranjeros, los turistas no están viniendo a España, no están viendo lo maravilloso que es nuestro país y por tanto no tienen la oportunidad de decir, bueno, pues vamos a comprarnos un piso en la Costa Blanca o en la zona de Málaga o donde sea. Muy bien, bueno, esta es mi opinión sobre lo que creo que va a acontecer en el mercado inmobiliario. Bueno, espero que os haya interesado el vídeo, os pediría también que le direis al botoncito de me gusta y que por favor os suscribíais a mi canal. Muchas gracias por escuchar y espero veros en el próximo vídeo.